La pandemia del COVID-19 se ha presentado como un hecho social total que ha afectado las más diversas dimensiones de la vida política, económica y cultural de las sociedades. Durante 2020, el grupo de trabajo Intelectuales, Ideas y Política organizó el ciclo Invenciones Sociológicas en tiempos de COVID-19, en donde distintos colegas latinoamericanos debatieron sobre dimensiones que atravesaron a la región. La cuestión del Estado, el paradigma médico y el impacto sobre el lazo social que produjo la pandemia, la cuestión de la democracia y el rol que ocuparon las derechas de la región, así como las modalidades de producción y difusión de ideas en pandemia, fueron algunos de los temas que atravesaron el ciclo y que presentamos a continuación. Estamos en un marco de una pandemia mediatizada que implica, como sabemos, una digitalización de muchas prácticas y entre ellas de las prácticas políticas, así como un cambio de las que ya estaban mediatizadas anterioridad a la pandemia, pasaron a estar con una mediatización plena, nos referimos a acontecimientos que cruzan lógicas de lo político y de lo mediático entremezcladas, en particular en el caso argentino, cada uno de los anuncios en relación a la instalación del confinamiento en la Argentina de la cuarentena estuvieron marcados por conferencias de prensa o avisos presidenciales de algún tipo. Pensamos ahora en acontecimientos mediáticos, primero porque son exclusivamente, digamos, acontecimientos y eventos políticos, y segundo porque están también no solo atravesados por el directo televisivo, sino también por las transmisiones en vivo con los comentarios de los internautas en ese momento, más las repercusiones en las redes y en los medios tradicionales. En Argentina se cretó lo que se llamó hasta hace muy poco la cuarentena, quiere decir el confinamiento. A partir de ese momento los medios lo que hicieron fue durante dos meses concentrarse de manera unívoca a la cuestión de la pandemia. Giraron en sus agendas habituales para solamente concentrar toda la atención en la cuestión de la enfermedad. Al mismo tiempo, eso produjo una cosa, un hecho singular, que es el siguiente. Las audiencias televisivas aumentaron en producto de confinamiento, duró más o menos dos o tres meses eso, con lo cual mostró de alguna manera que la gente empezó a ver, porque estaba en su casa mucha de esa gente a la cual se le obligaba a estar confinada, comenzó a ver televisión cuando antes estaba en su trabajo. Las cosas empezaron a cambiar cuando, desde el gobierno nacional, dejó de ocuparse, vamos a decir así, casi exclusivamente de la pandemia y empezó a tomar algunas decisiones de política económica. En la Argentina hay una fenomenal concentración de medios, en muy pocas manos. Para decirlo rápidamente, cuatro empresas concentran el 75% de los medios de comunicación argentinos. Pero además, es muy importante resaltar lo siguiente. Los grupos más concentrados de medios son grupos que también forman parte de grupos económicos que están muy diversificados, donde la unidad de negocios no se restringe a los canales de televisión y a los diarios, sino que en muchos casos, esos canales de televisión, esos diarios, esas radios, son solamente una unidad, y no muchas veces la más importante, en ese conglomerado de negocios. Entonces ahí los medios aparecen como una pantalla para el juego de intese, de corporaciones mediáticas, pero también de corporaciones económicas. Ese es el punto central de la cuestión. Por eso son relevantes. Uno puede ver que a lo largo del tiempo, desde hace más o menos 15, 20 años, a medida que la crisis política se agudiza, los medios tienen mayor relevancia. Ya lo decía Gramsci en los años 30. Gramsci en los años 30 decía, cuando no hay partido, hay prensa. Bueno, hoy podríamos decir, cuando no hay partido, cuando hay una crisis fenomenal de los partidos, ahí están los medios para el juego de la política, desde ese lenguaje de los medios. Debido a la debilidad de los partidos de oposición, los medios de comunicación se han convertido de facto en el contrapoder del jefe del ejecutivo. Y así los considera él, y así lo manifiesta, como los ve como adversarios. La pandemia ha tenido desde su inicio a la confrontación política como telón de fondo. Lejos de establecer una sincronía o tener una relación de colaboración, los medios y gobiernos han convertido el espacio público en un virtual campo de batalla en el que se disputa el control de la agenda política y de la opinión pública. Frente a la hegemonía de los opositores en el espacio mediático, el gobierno federal ha instrumentado un sistema de comunicación en el que se incluyen desde los medios públicos hasta el uso intensivo de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en el que se destaca como su elemento estral de su estrategia comunicacional, la conferencia de prensa matutina conocida como la Mañana. Con ese ánimo confrontativo se han abordado los asuntos que han suscitado mayor polémica en torno a la pandemia. La confección de las cifras oficiales, la escasez en el levantamiento de pruebas, los efectos sobre la economía, la insuficiencia de recursos económicos que han reclamado algunos gobernadores y el uso de las cobre bocas. Destaco el papel de los principales medios tradicionales que, como mencioné, nunca le dieron personalmente una cobertura positiva a Bolsonaro. Hay investigaciones que demuestran lo contrario, las menciones a él han sido predominantemente negativas. Sin embargo, es muy importante destacar dos puntos. Primero, este tratamiento no se compara con el enfoque negativo reservado históricamente al partido de los trabajadores. La gran prensa es un cuadramiento que sistemáticamente descalificó a los gobiernos de izquierda de América Latina y especialmente al PT internacional. Construyó un modelo de oposición sistemática que, al criminalizar al PT, pretendía desestabilizar al gobierno, haciendo del discurso del combate a la corrupción la base de su actuación. Bolsonaro se benefició de ese escenario y su gobierno ha intensificado esta crisis política que comenzó mucho antes. Cuando la pandemia llegó a Brasil, la gestión del problema fue desastrosa. Bás veces, el propio presidente menospreció la enfermedad, desalentó los protocolos de seguridad, como el uso de máscaras, no coordinó los excesos de tratamiento, chocó con el Ministerio de Salud sobre la realización de la cuarentena, hubo dos ministros de salud que dejaron el cargo. Los grandes medios en el primer mes de la pandemia mostraron mayor preocupación por los efectos del virus en la economía brasileña y la narrativa de poner a las personas en primer lugar no se ha ampliado. Decentemente, aunque en una situación aún crítica con respecto a la pandemia, el espacio de cobertura de la crisis sanitaria ha perdido espacio y se ha retomado la narrativa de urgencia de las reformas y el invaluable, como dicen, costo del beneficio y ayuda de emergencia a los trabajadores. Hay muchas dimensiones que explican la COVID, pero hay dos en cuadros muy fuertes que tienen que ver con el riesgo sanitario versus el riesgo económico o el riesgo a perder el trabajo. O el riesgo a las pérdidas económicas, ¿no? En este cruce lo que nos daba, en Argentina con menores niveles de polarización que los que habíamos visto tanto en Brasil como en México, lo que sí podíamos observar es que la identidad partidaria, es decir, aquellas personas que se identificaban con el actual oficialismo como aquellas que se identifican con la actual oposición, tenían distintos tipos de percepción de riesgo. En Argentina en particular, los dantes fernandistas o dantes peronistas tenían mayor percepción de riesgo sanitario que la percepción de la posibilidad de perder el trabajo. La identidad partidaria no tiene para nada que ver con la racionalización respecto de los pros y los contras de tomar determinadas decisiones políticas alrededor de los asuntos, sino que esas identidades partidarias no son para nada racionales, e incluso son tan viscerales y tan sentimentales que llegan a incorporarse de la misma forma que se incorporan las intolerancias espaciales. Cuando nosotros mostramos una foto de Fernández con la reta en las conferencias, cuando mostramos acuerdos interpartidarios, los votantes opositores no retuitean demasiado, pero los votantes oficialistas tienen mucha propensión a retuitear ese tipo de mensajes. En cambio, cuando la imagen es una imagen de profundización, consolidación de identidad partidaria, aunque nos estamos mostrando a Fernández y a Cristina con la de la victoria, los propios votantes oficialistas tienen una menor propensión, o sea, un menor entusiasmo y se ven menos movidos a retuitear ese mensaje. Dos posicionamientos diferentes que ha tomado Macri y que tienen que ver con el avance y la articulación con las marchas opositoras a la cuarentena y que son opositoras también al espacio del Frente de Todes, y una articulación que se empieza a dar con esos movimientos sociales que en principio, bueno, y en las redes aparecen y se aglutinan como contrarios al Frente de Todes y como contrarios a la cuarentena, pero que en principio no tienen, no están articulados con una fuerza política específica. Y en ese sentido, en el caso de Macri, lo que se ve es un tipo de argumentación diferente que no se había dado antes y que aparece con la pandemia y con el crecimiento de estos movimientos en las redes anticuarentena, y que tiene que ver con un tipo de argumentación que llamamos metadiscursiva. Es decir, es un tipo de argumentación que se vuelve sobre sí misma y en ese subrayado sobre sí y la conexión con los verosímiles mediáticos va construyendo la prueba de la argumentación. Cuando empezamos el discurso sobre pandemia, por ejemplo, si vemos el discurso científico, el discurso político, tenemos una relación distinta con las redes sociales, producción y difusión de posicionamientos, ¿no? El discurso científico tiene una producción de conocimiento y posicionamientos que se dan en un género discursivo específico que es académico. Y ahí cuando pensamos en el discurso político, ahí no estoy hablando tanto de producción de conocimiento, sino más bien de ideas y posicionamientos, pero que son producidas ya en las redes sociales. Y ahí estoy pensando sobre todo en el presidente de Brasil, Bolsonaro, por ejemplo, que se usa bastante las redes sociales. Pensando en el funcionamiento de las redes, sobre todo en el funcionamiento de los algoritmos, hay dos cuestiones que me interesan más que un efecto de invisibilización o visibilización de temas por esta formación de burbujas que tenemos en las redes sociales y los efectos de la polarización. Y lo que nota es que los efectos de polarización que son muy característicos de las redes sociales son más bien intensificados en escenarios políticos que ya se van mucho de la polarización. Vivimos un momento sobre explotación de la mediatización, yo estoy de acuerdo, ¿no? Agotador diría por momentos, pero aún así, en este boom de la mediatización, parece no desaparecer los cuerpos de la política, ¿no? Porque parece que hay todo el tiempo una necesidad de hacerse presente el cuerpo en el tiempo real. Digo, los anticuarentenas podrían quedarse en las redes y sin embargo van a la calle, la derecha va a la calle, toma la calle, hay como una necesidad, ¿no? Digamos, casi una pulsión, diría, por una política que todavía es cuerpo, que todavía necesita el cuerpo y necesita el espacio público y que eso aún en un momento de hipermediatización política parece no poder reemplazarse de todo. En principio, los tanques de pensamiento tenían o estaban sobre todo concentrados en una especie de lobby intelectual desde el punto de vista de la toma de decisiones. Había, de alguna manera, una especie de autoproclamación de organizaciones que producían ideas, en primer lugar, segundo, que eran apartidistas, tercero, apartidistas no necesariamente desprendidas de lo ideológico, pero sí, no eran proselitistas, no eran militantes y se autoproclamaban como en una especie de neutralidad independiente desde el punto de vista de los efectos políticos del pensamiento, particularmente en el siglo XXI. Lo primero es que los tanques de pensamiento entran a ser más especializados en lo que se llama la industria de la retórica política y eso yo creo que ha llevado a sincerar las performances de los tanques de pensamiento y llevarlos ya a un perfil mucho más militante y proselitista. Entonces, en última, lo que vemos acá es que los tanques de pensamiento, más allá de que sean instrumentos o sean concebidos, yo lo consigo como ya no tanto un instrumento sino parte del poder, se vienen concentrando no tanto en la influencia de toma de decisiones sino en tratar de incidir en la construcción de opinión pública, es decir, están más dirigidos a los medios, están más dirigidos a otro tipo de escenarios e indirectamente hacia la toma de decisiones y son tanques de pensamiento y organizaciones ya no ideológicas, a pesar de que se autoproclamaban neutrales, sino más bien ideologizadas. ¿Qué puede hacer la sociología cuando interpreta esos espacios particulares de enunciación? Yo diría que una de las primeras cosas que uno siente es un extrañamiento y una oposición. En general, la sociología tiende a sostener como visiones más solistas, menos individualistas, más propensas a defender los derechos que a defender las libertades, digamos, más asociadas a las instituciones públicas que a las organizaciones como los think tanks o los partidos políticos de centro-derecha. Eso, que era un primer extrañamiento, se volvió también un conjunto de acciones, un conjunto de líneas de acción y un conjunto de think tanks vinculados con la centro-izquierda, digamos, o con otro tipo de advocacy, que ya no era la producción de estudios, ideas y proyectos, eso es lo que caracteriza a los think tanks, el hecho de que forman parte de espacios que producen diagnósticos y propuestas para los temas que tratan, entonces, eso no quedó circunscripto solo al liberalismo conservador o a la centro-derecha, sino también a otro conjunto de problemáticas más vinculadas con el medio ambiente, con el género, con los derechos, por ejemplo, frente a la justicia, que también tomaron los movimientos de centro-izquierda en la región. Yo creo que como intelectuales hoy estamos frente a un nuevo desafío, que para poder renovar nuestra forma de producción y de difusión de ideas tenemos que hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque el contexto ya no es el mismo, ya no es la guerra fría, ya no es el occidente victorioso del 89 con la caída del muro de Berlín. Yo creo que esto plantea nuevos desafíos, nuevas inquietudes para la intervención sociológica, ¿no? En un contexto de déficit de integración, en un contexto de escalada de conflictos, yo creo que la sociología puede ser un arma más de las disputas teórico-político-ideológicas o puede ser un puente, puede ser un espacio de encuentro, puede ser un espacio de afirmación, puede ser como a mí me gusta llamarlo, parte de la infraestructura de la democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!